¡Baila, baila! Con la alegría del carnaval Negros tus ojos, tu piel morena Baila, cholita, pa'l carnaval Baila, 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 collita, churita Con la alegría del carnaval Negros tus ojos, tu piel morena Baila, collita, pa'l carnaval Dejo su pena dormida sobre la luna de la quebrada El carnaval ya se aleja llorando penas y en su nostalgia Dejo su pena dormida allá en la luna de la quebrada Baila, baila, collita, churita Con la alegría del carnaval Negros tus ojos, tu piel morena Baila, cholita, pa'l carnaval Baila, 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 collita, churita Con la alegría del carnaval Negros tus ojos, tu piel morena Baila, collita, pa'l carnaval Baila, baila, collita, churita Con la alegría del carnaval Negros tus ojos, tu piel morena Baila, cholita, pa'l carnaval Baila, 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 collita, churita Con la alegría del carnaval Negros tus ojos, tu piel morena Baila, collita, pa'l carnaval Baila, 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 collita, churita Con la alegría del carnaval Negros tus ojos, tu piel morena, baila cholita pa'l carnaval Baila cholita pa'l carnaval Baila cholita pa'l carnaval